...de mi barrio, tu barrio, de la Secretaría de Relaciones Institucionales y para ello le damos la bienvenida a Diego Cristaldo. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, buen día, buen día a todo el equipo de la Radio Municipal. Como entré diciendo, no sé quién dejó abierta la puerta del freezer. Sí, sin duda. Cambio rotundo. Hace mucho frío. Así que sacamos las camperas, los gamulanes, lo que tengamos. De todo, de todo. Bueno, la verdad que sí, siempre es un placer estar en los estudios de la Radio Municipal. Hoy, como hemos anunciado por las redes, invitamos al presidente de la Sociedad Fomento del Barrio Infico. Sociedad Fomento Infico, ahí por la calle Uxon y la calle 834. Bueno, él nos va a estar contando un poquito mejor su barrio. Así que bueno, tenemos la presencia de Ernesto, Ernesto Castellano. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día Diego, ¿cómo te va? Buen día a la Radio. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto, gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos para dialogar un poco de lo que es nuestro barrio, el Barrio Infico. Así es, así. Bueno, y un día volvimos, porque hemos hecho por teléfono alguna que otra entrevista. Así es, sí, tuvimos una entrevista telefónica. Y hoy presencial, ¿no? Cuidándonos, obviamente, hoy presencial. Así que bueno, Ernesto, contanos un poquito. Charlábamos fuera del aire, seguramente la institución, después de la vuelta a la democracia, ¿no? Allá por los 80, gracias a Dios, se fundaba la Sociedad Fomento Infico. Así es, allá por el año 1983, que en aquel entonces, bueno, yo tenía 10 años y recuerdo que le decían el chaperío, porque era una estructura, digamos, de los, ¿cómo es? De los postes de luz con un techo de chapa. Y bueno, y ahí fueron, se fueron organizando lo que yo recuerdo, bailes, eventos para que eso vaya creciendo, ¿no? Sí, sí, estamos hablando, Ernesto, de las calles. Calle 805, entre 832 y 834. O sea, que de la avenida Uxon, por ahí, como para hacer referencia. Sí, de la avenida Uxon estamos a cuatro cuadras, a cuatro cuadras de la avenida Uxon. Lo que también se conocía como el barrio La Antena en su momento, ¿no? Claro, en su momento, en su momento era barrio La Antena. Claro. Y bueno, creo que desde ahí surgió lo que es barrio Infico. ¿Conocen los chicos? Sí. Exacto, sí, sí. Ahí rubí. Asentían con la cabeza, por eso. Antiguamente se le decía La Antena, porque ahí nomás terminaba el 324, que tenía el cartelito de La Antena y estábamos ahí nomás. Cerquita de, bueno, lo que es Cariboni. Claro, estamos ahí a Avenida Bosques. Estamos ahí a Avenida Bosques, estamos a tres cuadras. Claro, claro. Y el micro terminaba ahí nomás. Entonces se le decía antiguamente al barrio La Antena. Claro, claro. Ernesto, y bueno, varias instituciones también con la Sociedad de Fomento en el barrio. Un barrio populoso. ¿Ha crecido mucho el barrio, Ernesto? Y el barrio sí, creció muchísimo. Creció muchísimo, se pobló muchísimo. Bueno, junto a la institución madre está el CDI. Y después, bueno, están los dos clubes de fútbol, Unión y Fuerza, y el club Infico. Así que, bueno, sí, hay varias instituciones. Y el barrio creció, se pobló mucho, se pobló muchísimo. Se pobló muchísimo. Y bueno, yo desde que estamos haciendo fomentismo entendimos desde dónde comienza el barrio, que es en la 826, que nos divide con ustedes. Claro, claro. La terminal del 178. Del 178. Y terminó en la avenida Bosque, lo que es el barrio nuestro, ¿no? Sí, sí, sí. Ernesto, y contanos, bueno, ¿hace cuánto estás vos en la Sociedad de Fomento, con el equipo, obviamente? Sí, estamos en la Sociedad de Fomento ya hace 5 años. 5 años. Trabajando a pulmón. Intentando querer hacer algo por el barrio y para el barrio. Y principalmente para el vecino. Que es el objetivo que uno siempre busca desde el fomentismo. Pero como nosotros lo hablamos, y creo que en algunas ocasiones te lo comenté a vos, que el fomentismo está muy... Como que la gente no cree en el fomentista hoy en día. Pero bueno, de alguna forma intentaremos cambiar esa imagen que tiene el vecino del barrio, ¿no? Porque hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad y yo siempre voy con la verdad. Pero bueno, el equipo que hay, somos gente que nos criamos ahí. Todos, todos. Nacidos en Infico. Sí, yo vengo de Rosario, Provincia de Santa Fe, pero desde el año 80 que vivo en barrio Infico. Y bueno, con los familiares, primos, que de hecho el tesorero es mi compadre, primo mío. Y está trabajando ahí con nosotros, Olga. Olga, la enfermera del barrio, también todavía está con nosotros. Nos sigue acompañando. Así que bueno, intentaremos cambiar esa imagen negativa que tenemos, ¿no? Porque yo en su momento también lo tenía. Pero bueno, al estar involucrado uno lo que busca es cambiar la imagen y que las cosas lleguen al vecino. Sí, sí, sí. Y que el vecino acompañe, ¿no? Eso es lo bueno que tiene el barrio, ¿no? Que la enfermera del barrio, el almacenero, la comunidad, ¿no? Sí, sí, sí. De la zona, que digamos, bueno, de las calles, que nos conocemos todos. Nos conocemos todos, nos conocemos todos. Y bueno, con vos siempre dialogamos de vez en cuando, siempre. Y con tu viejo, bueno, le mando, le quiero aprovechar y mandarle un saludo a Cachito. Un grande, el Cacho. Bueno, Ernesto, y contanos, bueno, pudieron realizar varias actividades, pos-pandemia, ¿no? Sí. Porque bueno, también atravesaron la pandemia, como todas las instituciones, ¿no? Que digamos, como todos los habitantes, ¿va? Pero, ¿pudieron realizar varias cosas? Sí, sí, sí. Dentro de todo, pudimos bajar, digamos, lo que es, en su momento volvió a la castración. Que nos consiguieron desde instituciones. Y la gente aprovechaba mucho esas cosas. Bueno, hace poco, sin ir más lejos, el sábado, se hizo un operativo de vacunación antigripal y de calendario. Y la verdad que la gente concurrió masivamente. Fueron más de 200 aplicaciones en 3 horas y media. Yo creo que algo, creo que es algo récord, porque la verdad que... O sea, 200 vecinos completaron o su calendario de vacunación o se vacunaron con la gripe antes de... Exactamente, digo. Exactamente, la verdad que el trabajo que realizó el CAP, Ceballo 1, sin palabras. La verdad que no hay más que palabra de agradecimiento a la gente de salud y la verdad y el respeto absoluto hacia ellos, ¿no? La verdad que muy agradecido. Nosotros como institución, de que Irene Castellano propuso bajar el operativo. Y nosotros, todo lo que sea para la comunidad, no solamente del barrio, siempre vamos a estar abiertas. Las puertas siempre lo decimos y todo lo que sea para la gente del barrio y para el barrio, las puertas van a estar abiertas siempre, siempre, siempre. Ernesto, y contanos, bueno, frente a la institución, vos decías hoy Unión y Fuerza, también se está construyendo un nuevo jardín de infantes en el barrio. Exactamente, creo que es el número 8. El número 8. El número 8, sí, sí. Sí, sí, se está construyendo un jardín hermoso, está muy avanzado. Municipal, ¿no? Sí, exactamente, es municipal. Que, bueno, yo en su momento cuando bajó el intendente y Julio Pereira a inaugurar la obra, bueno, yo en ese momento estaba con COVID, no podía asistir. Pero, la verdad que muy agradecido, no lo esperábamos, porque no lo esperábamos, fue una sorpresa para todo el barrio, para todo el barrio, porque cuando llegó la gente del obrador para empezar a trabajar, nosotros pensamos que era una toma. Llamamos a la comuna, llamamos a todo el mundo y resulta ser que, bueno, que fue... Menos lo que es la psicosis, ¿no? Claro, sí, sí, claro. Como está ahí... Estamos todos contentos porque es un progreso, es un progreso y va a ser un progreso. La verdad que estamos sorprendidos y, bueno, y a la vez agradecidos, ¿no? Porque aparentemente va a haber 10 salas, así que, bueno... Va a tener una currícula grande, va a tener muchos chicos. Exactamente, y va a ser un avance, es un avance, es un progreso para el barrio. Y una mano grandísima a los chicos del CDI, bueno... Exactamente. El laburo que viene haciendo también es formidable, pero bueno... El CDI lo viene haciendo muy bien. La matrícula, como decíamos, el barrio creció mucho, la zona creció mucho. La zona creció mucho. Y un jardín de infantes era muy importante. Sí, era muy importante. Ya se había suspendido lo que era la secundaria que está en Santa Ana. En aquel entonces lo iban a hacer en Infico, no sé por qué lo trasladaron para allá. Pero bueno, para nosotros es algo importante, pues... Como decís, es importante para la matrícula educativa, creo que creció un montón. El barrio creció un montón y, bueno, es un progreso para el barrio, ¿no? Sí, es un progreso para el barrio. Y en lo de Ilicio también, Ernesto, pudieron hacer algunos trabajos. De hecho, hay unos vecinos del Potenciar, ¿no? De desarrollar más este Potenciar a nivel nacional, que diariamente colaboran con la institución. Y están cumpliendo. Hablaron con nosotros a ver si abríamos las puertas. Soy reiterativo en eso, ¿no? Y dijimos que sí. Y bueno, están trabajando en la institución todos los días a la semana, de lunes a viernes. Y bueno, están cumpliendo. Nos están dando una mando importante en lo que era la antigua cancha de bocha. Que la queremos refaccionar. Se está trabajando en el piso. Se hace mantenimiento en la institución. Se han cambiado la puerta de ingreso. Pronto vamos a estar pintando. Y bueno, desde ya agradecerle al Intendente Andrés Baxson, que nos hizo llegar pintura para la institución. Así que bueno, vamos a seguir trabajando, ya que los chicos están dando una mano muy importante. Nosotros, contentos también, ¿no? Porque necesitamos ese impulso y esa ayuda, ¿no? Porque lo que fue la pandemia fue todo cuesta abajo. Creo que retrocedimos todos. Y a nosotros mucho más. Deudas. Sí, total. Totalmente. Deterioro. Deterioro, deuda, la verdad que sí. Pero bueno, mientras sigamos y nos sigan aguantando los vecinos, vamos a seguir poniendo el pecho. La sociedad de fomentos en estos barrios para la integridad en la comunidad, para que se integren. ¿Qué actividades están planteando ustedes, más allá de las que nombraste? ¿Qué actividades plantean ustedes, digamos, para que la integridad de la comunidad se desarrolle aún más? Mira, hoy nosotros tenemos, por ejemplo, primaria de adultos en el turno mañana y tenemos plan fines en el turno noche. Lunes, martes y jueves. Es lo que hoy por hoy tenemos. Después, bueno, como te digo, la pandemia frenó un montón de cosas. Y bueno, y veremos qué actividad podemos traer. Por eso, la iniciativa nuestra era de mejorar la institución para que las actividades se puedan desarrollar tranquilas. Si un sector, si bien tenemos un patio hermoso en el fondo, no está techado, el objetivo es ese. Pero como va a quedar dividida la sociedad de fomentos, un salón de un lado y un sector ya edificado y cerrado en otro. Entonces, una vez que tengamos las mejoras edilicias realizadas, a ver qué actividades se pueden traer. Porque todos los vecinos te tienen actividades. Claro. Todos te tienen. Principalmente actividades culturales. Sí. Pero sería interesante tenerlo techado por el tema del clima también y bueno, que se desarrolle durante todo el año. O sea, uno de los grandes proyectos sería techar esa parte del patio. Del patio, sí. Por lo menos la mitad. Yo creo que si te echamos la mitad de lo que es el patio que tenemos. De hecho, el CDI lo ocupa como patio recreativo de los chicos. Entonces, sería muy, muy importante lograr, aunque sea la parte que está hecho el piso, porque tenemos un espacio verde, bien mantenido. Pero bueno, es la ilusión de todos nosotros, que es el objetivo. Por eso te digo que la plana. Sueños, ¿no? Son sueños que no queremos dejarlo de lado. Ernesto, y bueno, obviamente beneficiados, yo la otra vuelta subía algo también a las redes, lo que fue todo, las luces LED, ¿no? De la avenida Uxon. Sí, la verdad que bueno. Que desde todos lados se ve y bueno, también es una gestión, bueno, obviamente del intendente, hermosa, bueno, todos los vecinos conforme, ¿no? Pero también tendrán ustedes trabajos a realizar en el barrio y que el vecino pide, ¿no? Más allá de luminarias, por ahí, pero bueno. Sí, a ver. Propuestas del vecino en cómo canalizarlo, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que como te dije el otro día, el trabajo realizado en la Uxon, la verdad que la iluminación está espectacular. Ya el arreglo de la Uxon, sí, cuando la estuvieron reparando. Ustedes habían hecho veredas, inclusive, para el vecino. Sí, nosotros hace cuatro años, cuatro años más o menos, cuatro años y medio, hicimos una vereda más o menos casi de 300 metros, 250 metros, que es donde comienza la iglesia, Nuestra Señora de la Paz, casi hasta la terminal del 178. Eso se llevó adelante una rifa, a la cual participaron vecinos, amigos de trabajo, un montón de gente que nos dio una mano. Bueno, y bueno, el primer objetivo fue eso, hacer la vereda, porque primero que los chicos que van al colegio, a la escuela 6, o la misma gente que va caminando a tomar el 178, los días lluvia caminaban sobre la avenida, y era un peligro. Hoy en día... Claro, porque antes ese sector era la quinta... La quinta de los autores. De los autores. Exactamente. Entonces, se hizo la vereda, fue el primer proyecto y lo llevamos adelante. Lo pudimos concretar desde la Sociedad Fomento y fue un progreso importante. La gente muy agradecida, contenta, no solamente la gente del barrio, la gente que viene del barrio La Antena, de Santa Ana. Van todos por ahí. La verdad que es un progreso importante. Y en cuanto al barrio, nosotros, bueno, vos sos testigo de que estuvimos instalando nosotros luminarias en algunos puntos puntuales del barrio. Seguimos, porque hasta hace poco se instaló una nueva. No la publicamos, porque hay demandas de reparación de luminarias. Como es, y bueno, como están en espera, si bien los reclamos se han hecho, están en espera, y bueno, como dije, hay vecinos que están conformes y hay vecinos que siempre cuestionan. Y está bien que así sea, ¿no? Estamos en democracia y tienen derecho a reclamar y a preguntar. Seguro. Entonces, bueno, el estar en ese lugar es complejo. Hay que nivelar las balanzas a veces y entender al vecino, ¿no? Pero alguien se tiene que dedicar y estar al frente, y bueno, en este caso, la valentía y el coraje, ¿no? Como decimos en el barrio, los cachetazos los ligamos nosotros. Exacto, exacto. Pero bueno, sí, el barrio la verdad que necesita, necesita respuesta, necesita respuesta de obra. La verdad que sí, pero bueno. El famoso paso a paso. Los pedidos están hechos y nos perdemos la esperanza de que desde la Intendencia, no al Intendente, porque todos decimos, es el Intendente, el Intendente. No, no, no. Hay secretarías que son las que tienen que ejecutar los trabajos. Y bueno, esperemos que en algún momento nos den respuesta y nos escuchen y nos atiendan, porque es lo que buscamos, la atención. La atención, y no pedimos nada, no se le ha pedido nada. Una autopista. No, no, se le ha pedido que se arregle lo que se rompió que ya teníamos, que es un simple asfalto. Yo creo que la gente, si ustedes van en Fico, la gente siempre va a decir, nosotros lo que queremos es que nos arreglen la 834, porque es la que nos conecta con el barrio Santa Marta. Claro, es una... O sea, desde Utsa Navarro y Santa Marta. Hoy tuve la buena noticia de que en Santa Marta están haciendo el bacheo. O sea que ya estamos más cerca. Ya estamos más cerca y yo creo que va a llegar, no perdemos la fe, porque es una conexión y una salida directa a Ruta 2. Claro. Está bien, hoy está interrumpido la avenida Bosque por el túnel. Por la construcción de nuevo bajo nivel. Exactamente. Muy bueno para la zona también. Totalmente. Pero es una alternativa de salida, el barrio nuestro, hacia lo que es Ruta 2. Ernesto, bueno, muchísimas gracias obviamente por este ratito. Muy interesante, obviamente, todo lo que tenga que ver con lo barrial, con lo institucional. Al menos a mí me gusta, o a nosotros nos gusta, ¿no? De la Secretaría, es muy apasionante. Pero bueno, seguramente tendrás algunos saludos para los chicos que colaboran con la institución. Sí, 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 dejame mandarle saludos a todos los que están colaborando, potenciar nuestra institución, a toda la comisión, a Eduardo, a todo el equipo. Bueno, mandarle un saludo a Oscar Núñez, que bueno, que prontamente espero que nos esté visitando. Lo estamos esperando. Y bueno, nada más, que nuestro barrio tenga paciencia, que seguimos trabajando y esperando la respuesta desde la comuna para las mejoras que siempre se están reclamando. O sea que vamos a insistir, no vamos a bajar los brazos y bueno, y gracias a ustedes por la invitación y el rato, ¿no? Bueno, bueno, muchas gracias Ernesto. Chicos, gracias a vos Diego también, nos reencontramos el próximo martes. Si Dios quiere, con otra historia de otra institución barriolense. Así es, nosotros continuamos en el magazine. Cerca tuya.